Y allá va compa Roma, y poro soy un padurango viejo Y allá vamos a saludar a la familia Díaz Del potrero Cosa la Sinaloa el estado les traigo el corredo Donde se pasó este joven por sierras, barrancos, cuevas y el peligro Armas, pobreza, a raíz, tortillas y sal, a veces ni hubo Orgulloso de su sangre, soyupa, durango, sus padres nacidos El modesto California, su cuna dejó el desde que era niño El ruma para su equipo, lo cuida, lo escoltan siempre del peligro Porta su cuarenta y cinco, fajada en su cinto, el no es presumido Palas, sembras, un galán, su porte formal, siempre distinguido Tropiezos altas y bajas, bajones, secuestros, traiciones habido Con su fe siempre muy firme, el super a golpes que trae el destino Y allá va mi compa Antonio Rivera, y poro soy Obregón Sonora Recuerda siempre Obregón, también Culiacán, paseo muy seguido Mexicali, las flores, Durango, la sierra, recuerda seguido Cuando se agarró a balazo su tío Antonio Sarabi, el amigo Del potrero, Cosalá, las flores, Durango, soyupa, querido Mexicali, Obregón, Modesto, Infinix, se paseo seguido El ruma siempre al trillón, su clica al millón Para cualquier ruido Compa ruma, estoy en uno al cien con usted Viejón es mi amigo En las buenas y en las malas, ayuda al amigo Usted es efectivo Viejo, 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 viejo Al rimo con el abandón El norteño, el whisky, las barbies, se altero Viejo, viejo